Hola queridos Sagitarios, ¿cómo están? Bienvenidos a Despierta Tarot. Estamos con aire navideño, se acerca el fin de año, todo es festivo. Esta es tu día de amor para los Sagitarios que están en pareja y para los que están solteros. Para los Sagitarios que quieran saber sobre su ex, voy a hacer una serie aparte, después que termine esta serie, para que la busques en mi canal. En la pestañita videos, ahí puedes ver todos los videos que yo voy subiendo. Si te suscribes, activas la campanita Sagitario, te puede llegar un mail avisándote cada vez que yo subo un video nuevo. Es una tirada que va a reflejar las energías de Sagitarios en pareja primero. Voy a dividir eso en dos partes del video. La primera parte es para los Sagitarios que están en pareja, durante todo el mes de diciembre de 2018. Piensa en tu pareja Sagitario. Vamos a ocupar dos masos. Si es necesario, saco este otro. Pero por lo pronto, el Tarot de las Hadas y el Raider. ¿De qué vienes? Acuérdate, esto es Sol, Luna o Ascendente Sagitario en pareja, viviendo juntos o pareja estable cada uno en su casa. ¿De qué situación vienes? ¿En qué ha estado tu pasado reciente con tu pareja? Ahí estamos con tu pareja. ¿Qué es lo que debes poner ojo, tener precaución, cuidar este mes de diciembre en tu pareja, con tu pareja mejor dicho, Saji? Aquí, vamos a sacar, ¿qué es lo que tienes que poner ojo, tener cuidado, precaución? ¿Qué consejo? ¿Qué consejo te da a ti el Tarot este mes de diciembre? Este consejo siempre está asociado a lo que tienes que tener precaución o también a lo que se pueda venir, a lo que se va a ver, que lo voy a poner acá arriba. Bien, acá, ¿qué consejo, recomendación para ti, Saji? Y por último, lo más concreto, ¿qué se viene para ti en el amor con tu pareja este diciembre de 2018? ¿Qué se ve para ti y tu pareja? ¿Qué energías vas a ir transitando? Si necesito ampliar, ya sabes, Saji, voy a sacar de alguno de los masos. Comenzamos, déjame ordenar un poquito, así tengo un mejor panorama de las energías que vas a ir transitando este mes de diciembre de 2018. ¿Se ven ahí? Sí. Igual yo te las voy mostrando, así que no te preocupes, ¿viste que llega un poco de sol? Ok. Situación pasado-reciente. Para aquellos que ya son matrimonio o pareja estable viviendo juntos, me parece esta energía. O con proyectos de ir a vivirse juntos, ¿viste? Proyectos de pasar al siguiente nivel, de casarse, pero me ha hablado de una pareja muy estable. A eso se refiere. Puede ser que algunos de ustedes estén lidiando con embarazo, con niños, que estén hablando de tener hijos o que estén esperando hijos o que haya nacido ahora hace poco algún hijo. Esa es una de las energías que engancha. También me habla que hay un grupo de ustedes que a lo mejor viene lidiando con ese olfato que puedes tener, Sagitario. Es como que hueles a alguien más. Ya no eres tú y tu pareja. Es como que hubiese un triángulo amoroso entre ustedes dos. Como que hay una tercera persona involucrada. Tal vez alguien menor, puedes saber tú. Es algo que te viene dando vueltas. Te viene. Creo que para la gran mayoría es Sagitario que sospecha de que su pareja hace esto. Pero también puede ser que tú, Sagitario, que haya una minoría de ustedes, Sagitarios, que también esté enganchando con otra persona. Obviamente, sí. A lo mejor si tú eres hombre, Sagitario. Porque si eres mujer, Sagitario, tal vez tú eres la que está esperando bebé o que tuvo un hijo o que está queriendo, ¿viste? O que está muy enfocada en lo que son los hijos. Me puedes decir, no tenemos hijos con mi pareja. Bueno, ¿cuáles serían sus hijos? ¿Qué proyectos quieren hacer juntos? Eso también se toma como una energía. Viste que ustedes dos le han dado vida. Adecuémoslo al caso, a tu caso, Sagitario. Recuerda que esta es una tirada general. Nunca va a reemplazar una personalizada, pero por eso yo doy muchos significados, acepciones, cosas que tú trates de enfocarle en tu caso. ¿Qué debes cuidar este 2018 con tu pareja? Ojo al oculto, ojo a las mentiras, ojo a omitir. Si eres hombre, Sagitario, ojo con hacer esto. Te veo, si eres hombre, Sagitario, es como que cambiaste. Es como que te veo cerrado. Ojo con esa forma que estás cerrado a tu pareja. No está bueno. Mentir, omitir, no está bueno. Si eres mujer, a ver, si hay algún hombre, Sagitario, y no omite, no miente, no se me siente ofendido. Recuerda que es una tirada general, por favor. Ahora, si eres mujer, y estás, eres de las que sospecha que a lo mejor tu marido, tu pareja, está conectándose con otra persona, que tal vez haya un triángulo amoroso por ahí. No está bueno que tomes la decisión de cerrarte a eso, de no querer ver. No, no está bueno. Trata de buscar pruebas, te dice acá. Algo concreto. Sobre esto que tú sientes que te están ocultando, que te están omitiendo. Sí, me lo refuerza. Es porque quizás, tal vez no en diciembre, tal vez en enero, corto plazo, muy pronto, me dice esta carta, muy pronto, tú puedas tener un poquito más de certeza respecto de esto, que a lo mejor te están ocultando, que te están mintiendo. Es acerca de otra mujer. Definitivamente, es acerca de otra mujer, que está siendo escondida, omitida, viste, la luna siempre esconde. Hay algo que no quiere que se sepa. Entonces, ojo ahí, Sagitario, este mes de diciembre. Interiormente, ya esto es lo que va a pasar contigo y tu pareja este mes, te veo a ti sintiéndote sola. Muy sola, triste, un poco depre incluso. Y sabiendo que a lo mejor tendrías que tomar decisiones, pero tal vez en pos de la familia, te cuesta. Te cuesta. En pos de la familia, tengan o no tengan hijos ustedes, pero a lo mejor del proyecto, a lo mejor que se han creado. Ustedes dos, este sistema. Otro grupo puede ser que esté planificando algún tipo de viaje, movimiento, mudanza, pero que con este escenario poco claro, no sabe si será la mejor decisión hacer esto o no. Esto que implicaba este viaje, que en algún momento se planeó como con cariño, tal vez era algo familiar, viste, pero que ahora es como que te pesa o te duele la sola idea de esto. Hay un grupito de ustedes que viene pasándola mal hace ya un tiempo. No es solo el pasado tan reciente, me explica acá. Y son dolores de amor, penas de amor. En esta relación se... Ha salido dañada, dañado, Sagi. También puede ser que tú también hayas dañado. Me acuerdo de la tirada anterior que hablaba un poco de lo mismo. Es la misma energía en el fondo que viste, que sigue tomando curso. Pero te veo que tú quieres agarrar fuerza, fuego, intensidad para poder generar un cambio en esta relación tal como está hoy día. Sin embargo... Antepones otras cosas, tal vez la familia, tal vez mil cosas en tu cabeza y que no tomas la decisión. O sea, no ejecutas lo que puedes estar pensando internamente. Pero te veo triste. Si eres de la Sagitario que está esperando bebé... Trata de conectarte más con Dios, con tus ángeles, con la espiritualidad. Ya a esa criatura... O si ya tienes hijos pequeños, viste. O no tan pequeños, no importa. A tus hijos, en general. No les hace bien. A ti tampoco, como mujer. Este mensaje era solo para las mujeres, Sagitario. Ahora vuelvo como de nuevo, hombre y mujer, ver las dos energías. Pero es que me parece muy marcado que hay algunas Sagitarios de ustedes que está esperando. O va a quedar esperando ahora, este diciembre. ¿Ves? Sí, sí. Como consejo es ese. Enfócate en ti. Proyectate en pos de la maternidad. Si no es tu caso que no quedas embarazada, o no estás embarazada, viste. O ni siquiera tienen hijos. Te dice lo mismo. Enfócate en ti. Y ve si esto, con estas cosas que tú hueles, que te ocultan, estas mentiras que están acá. Tal vez con estos triángulos amorosos, viste. Ve si con esto, tú vas a poder realmente proyectarte con esta persona. Se ve que este mes tú no rompes. Aunque quisieras irte, alejarte, o echarlo en el caso de que vivan juntos. Puede ser. Es como que te siento que estás de manos atadas. Que aunque te encantaría hacerlo, no puedes. Por A o por B. Adecúalo a tu realidad. Dame un segundo que necesito aclarar esta carta que me quiere decir. En conjunto con las otras, por supuesto. Siempre las leo en conjunto. Yo sé que hay veces, Saji, que pones a la familia primero. No sé. Y hay veces en que por la plata, por la economía, el romper se torna prácticamente imposible. Por lo menos en el presente. Por lo menos en lo que es este diciembre. Por eso es como que tengo que aguantar un poco más. Pero hay una situación inestable. Hay una situación que tú hueles, que no está bien. Es un mes intenso. Porque si eres de estas mujeres que está o esperando bebé o queriendo encargar bebé, ¿viste? O lidiando con los hijos, con tu pareja. No es grato. No es grato verse en esta situación. Bien, así que como consejo bella, querido Sagitario, céntrate en ti y conéctate con lo que es tus ángeles, tus guías. Pide, pide claridad. Pide templanza. Pide templanza. Porque hay muchos de ustedes que no pueden moverse de su situación actual. No porque no quiera, sino que porque no puede. Por lo menos en este mes de diciembre, de verdad que se ve, para muchos, imposible modificar esto, aunque no estés sintiendo al 100. Esta pareja, como debería ser, con la felicidad, viste, no. Problemas económicos veo también. Dificultades. Espero que el inicio ya del 2019, Sagitario, sea más prometedor. Deja ver qué tienes que aprender. De todo esto que te está pasando, vas a tener que sacar fuerza y aprender a sanarte. Si te gustan las terapias alternativas, energéticas, tú elige cuál, utilízalo. Pero hay algo adentro tuyo que necesita sanación urgente. Toma cartas en el asunto, Saji, por favor. Te quiero mucho. Que estés muy bien. Les mando muchas bendiciones. Bien. Céntrate en ti, en lo importante, en tu familia, en tus hijos, si eres de los que no tiene hijos, en tu gato, si no tienes un gato, tu perrito, tu planta, lo que sea, tu proyecto, tu dibujo, tu escritura. En Dios. Que estés bien, Saji. Si quieres una lectura privada, escríbeme. Tarodespierta.gmail.com Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!